horóscopo sagitario te voy a decir cómo te va a ir esta semana de qué debes prevenirte y cómo debes actuar según el tarot quédate hasta el final para que no te pierdas las guías que tiene mi padre celestial para ti energía principal inicial mágica de poder para ti la inicial p la inicial de la inicial p y la inicial de piscis dicen aquí leo géminis hablan también de personas del mismo género se dice sexo género bueno me excusan por no tener claro el término les pido mil excusas listo pero pues yo sé que ustedes me entendieron bueno muy bien consejo astral consejo general para ti consejo espiritual la carta de la torre la torre habla de inestabilidad emocional esa inestabilidad emocional va a depender o va a transcurrir por el hecho de una persona aquí te muestran dos opciones la vida es como tú la veas si hoy te levantas y dices ay no todo me está saliendo mal pues todo te va a salir mal si vos te levantas hoy decís todo me va a salir bien todo te va a salir bien ser feliz es una decisión el estado de ánimo también lo es por lo tanto así estés triste aburrido creas ya no saber qué hacer desesperado desesperada levántate mírate al espejo 10 estoy bien estoy feliz tengo esto tengo lo otro di tus virtudes frente al espejo y empodérate y sal de esa situación no se vale estar triste no se vale la inseguridad se vale la confianza el optimismo y la verraquera esta semana así que por favor tu mensaje es más que claro y contundente trabajo y economía ocho de pentáculos bastante trabajo sí que vas a tener bastante trabajo bastantes ocupaciones te veo por aquí te veo por allá un lado otro veo que últimamente el tiempo no te está dando mucho para las cosas que antes hacías últimamente te veo muy ocupado muy agotado hay que saber sobrellevar los tiempos a veces como que gastas mucho tiempo en algo que realmente no es pues importante así que tienes que saber priorizar en cuanto al amor aquellos que están solteros ahora mismo no hablan ni salen con nadie que es lo que viene que es lo que se aproxima que trae el destino inmediato en esta oportunidad te recuerdo que si quieres participar por preguntas personalizadas totalmente gratis sólo tienes que seguirnos escribe aquí abajo está un letrero en rojo que dice suscribirse activa la campanita y listo y en instagram hacemos en vivos los días domingo allá aparecemos como horóscopo indio aquellos que no hablan ni salen con nadie la muerte la muerte es transformación la muerte es morir y nacer la muerte es reconstrucción la muerte significa en el tarot un antes y un después un nuevo ciclo una nueva vida así que de ahora en adelante brillarás por ti solo tendrás una fuerza un empoderamiento que nada ni nadie te lo puede quitar te necesitan fuerte te exigen fortaleza así que tu vida a partir de hoy tiene que tomar otro rumbo la parte sentimental también se verá reflejada en eso así que como te creas te van a ver los demás así que tú créete el mejor así no lo seas que más dice seis de copas el seis de copas a la de una persona que ya conoces que ya está interesada en ti es una persona que a pesar pues de que digamos las cosas no se dieron entre ustedes está muy pendiente de ti te habla cada vez de vez en cuando o te estará hablando de vez en cuando y esta semana es una de esas semanas donde esa persona va a estar muy al tanto de ti es una persona que le gustaría hablar contigo frente a frente le gustaría manifestar las cosas le gustaría tener contacto contigo directo acompaña la carta del sol la carta del sol vuelve me refleja las amistades y vuelve me dice que alguien cercano a ti gusta de ti está interesado interesada por ti está en tu círculo de amigos están las personas con las que tratas las personas con las que te ves últimamente te repito nuevamente esa persona está interesada por ti le gustas a ese alguien ese alguien realmente está gustando interesado interesada por ti los que preguntan por alguien en específico la reina de pentáculos esa persona también te piensa no te preocupes que no eres tú solo ni tú sola esa persona también te piensa esa persona también está todo el tiempo mirando tus fotos todo el tiempo mirando acerca de ti preguntando por aquí por allá no te preocupes sabes que le detiene esta persona que es una persona que le gusta que los demás lleguen a ella y además que es una persona que pasó en su vida sentimental algo muy horrible y en este momento está totalmente cerrado o cerrada al amor el 4 de báculos es porque esta persona ahorita mismo cosa de una estabilidad mental cosa de una estabilidad sentimental que le costó construir por eso es que esta persona a veces se comporta de esa manera además que su personalidad es así esa es su forma de ser es su personalidad así que no pienses que solamente es contigo y no pienses que de pronto lo hace solamente por pues porque no quiere compartir contigo lo que pasa es que esa es su esencia ese es su ser así es esta persona por último acompaña la carta del 6 de pentáculos el 6 de pentáculos es la carta del equilibrio la carta del toma y el dame es decir que las comunicaciones y la conversación va a estar activa vas a comunicarte con esa persona van a hablar con esa persona posiblemente se puedan hasta ver con esa persona el 6 de pentáculos es darle a alguien lo que quiere en este caso quien quiera ver al otro dará la iniciativa y el otro cumplirá van a verse van a compartir esta semana o si estás esperando que esta persona se suelte más en las conversaciones contigo lo hará los que ya están saliendo el mundo magnífico porque el mundo es un ciclo nuevo de esperanza una transformación es como que de ahora en adelante la conexión toma otro rumbo ya no es solamente como hay si salgamos y ya no ya aquí empiezan como a labrar cositas para una relación empieza como que ya a sentir a ver sentires distintos una excelente temporada en las relaciones en las conexiones pues en este caso princesa de copa las damas muy ilusionadas ya con esta persona con la que está saliendo igual como no ilusionarse si esta es una persona bastante especial una persona bastante atencional una persona que realmente te brinda o te les brinda las damas bastante atención y eso está muy bien dice que esta persona realmente siente ilusiones para contigo por último la princesa de pentáculos la princesa de pentáculos habla de alguien más es algo extraño es como si alguien estuviera ilusionado de una persona y esa persona de alguien más en este caso representa a los caballeros yo podría decir que los caballeros tienen más de una opción en el momento de quién de qué va a depender la opción que elijan esta persona la persona que le genere al caballero más seguridad es la persona que él va a decidir lo digo de esa manera porque así lo veo ok parejas dos de copas los de copas es una excelente carta porque habla de tranquilidad de amor de comprensión de sentimientos de romanticismo de confianza así que es una semana para confiar una semana para reconciliar tu pareja no es tu rival tu pareja no es un objeto que tú debes cuidar para que otros lo coja tu pareja no es un trofeo para exhibir tu pareja es tu compañía tu pareja es tu unidad tu pareja es tu complemento trátalo como tal ok o trátala como tal la suma sacerdotisa habla de conexiones de redes de internet o habla también de redes sociales donde pueden verse y pueden textearse así que muy pendientes por ese lado por último acompaña la reina de báculos la reina de báculos habla sobre todo si tu pareja es del elemento fuego que es una muy buena semana para decir algo que te molestó la semana pasada creo que algo te molestó y no se lo has dicho dice que se lo digas inmediatamente no te guardes nada excesas de báculos wow habla de comunicaciones pero no por ahora esta semana no es la otra quizás también habla de distanciamiento sin lejanías y eso te tiene bastante pensativo porque esperabas que de pronto esa persona te buscara o viceversa esa persona esperaba que tú le buscaras y como no pasó ahorita mismo está un poco ansioso ansiosa por eso dice por ahora disfruta la tranquilidad de no tener contacto con tu expareja se va a perder el contacto si es que lo tenías esta semana es una semana de tranquilidad e introspección para pensar muy bien qué es lo que se quiere qué es lo que se siente y qué es lo que se va a hacer con la expareja es todo lo que tengo para ti si te gustó esto no dudes en darle like y suscribirte nos vemos la siguiente semana con más predicciones chao chao